Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Digo, probarlo junto a vos, un buen café, es café con voz, es café con voz. Digo, probarlo junto a vos. En contra de la dictadura y especialmente en contra del ejército sandinista. Dice el comunicado, vamos a poner el tweet de la Alianza Universitaria, el comunicado. Dice, nuestra organización ha sufrido en carne propia las consecuencias de la alianza entre el ejército y el régimen cuando dos de nuestros miembros fueron ilegalmente detenidos e interrogados por el ejército para luego ser trasladados y entregados a la policía sandinista. Desde el 2018 el ejército ha sido una pieza clave en las acciones represivas del gobierno brindando entrenamiento táctico, realizando espionaje y participando en ataques armados contra la población. A pesar de múltiples reportes e incluso admisiones públicas por parte de Ortega, ningún cuerpo gubernamental ha hecho esfuerzo alguno por investigar estas ofensas. Dice el comunicado de AUN y tenemos en línea para hablar de este tema unos minutos a Dolly Mora, que es vicepresidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Dolly, primera vez que te tengo en el programa. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Luis, por la invitación y un saludo a la audiencia de Café con Voz, que yo también lo veo diario. Gracias, Dolly. Qué bueno que podemos hablar de estos minutos. A ver, ¿qué tanto puede incidir este tipo de acciones en la toma de decisiones de parte del Congreso de los Estados Unidos, considerando que ha habido durante meses, Dolly, las voces de la oposición dispersas y diversas, señalando al ejército como una entidad a la que se tienen que sancionar ya? No ha habido ninguna respuesta, no ha habido eco. ¿Qué tanto puede incidir esto que han decidido ustedes hacer a partir de hoy? Sí, muchas gracias, don Luis. En efecto, nosotros el día de hoy hicimos de forma pública esta acción de incidencia internacional porque creemos que hay que seguir presionando, en efecto, bueno, nuestra acción es dirigida hacia los distintos congresistas, muchos jóvenes de AUN, pues también tuvimos que salir al exilio, y dijimos, bueno, hay que empezar a hacer acciones aquí, en Estados Unidos, ya que es donde estamos ahora. Entonces, esta es una primera acción, van a seguir otras acciones que vamos a estar anunciando la próxima semana en la que la ciudadanía nicaragüense, que se ha exiliado por razones políticas, por la crisis humanitaria, por la crisis económica, pues también van a tener la oportunidad de poder sumarse en este ejercicio de presión, primero a los congresistas en el sentido de que sabemos que la decisión está en el Ejecutivo, pues en la presidencia, en la decisión la toma el presidente Biden, el Ejecutivo, pero creemos que es importante que los congresistas también sigan involucrándose, sabemos que hay un apoyo bipartidista, tanto de republicanos como de demócratas, y que es importante que ellos sigan escuchando de la voz de los propios nicaragüenses esta demanda. Entonces nosotros siempre hemos tenido relaciones con los distintos congresistas, o con las distintas autoridades de este país, y ahora, pues al estar nosotros en este país, una acción de incidencia, es entregar estas cartas, los distintos jóvenes que estamos en los 50 estados de este país, estamos yendo a la oficina de los congresistas, estamos entregando esta misiva que hoy les compartimos a ustedes los medios de comunicación, y si tenemos la oportunidad, pues profundizamos en esa demanda que tenemos los nicaragüenses por las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en nuestro país y de la que el Ejército también ha sido cómplice. Ahora bien, Dolly, el Ejército se ha puesto en la picota en los últimos días, casualmente por el palabrerío furibundo de Julio César Avilés. Ustedes como jóvenes que han sido víctimas, lo mencionan en el documento, ¿qué les ha parecido esta reacción considerando que hay gente que ve al Ejército como una institución que podría cambiar la historia del país para volver por la institucionalidad? Sin embargo, Avilés simplemente dice que está abrazado a la suerte de la dictadura de Ortega y de Murillo. Sí, mire, nosotros hemos venido analizando el papel del Ejército desde el 2018. En efecto, hay algunos sectores de la oposición o grupos de la oposición que todavía veían en el Ejército cierta neutralidad o cierto papel de neutralidad y de en algún momento poder ponerse de lado de la oposición. Pero realmente la evidencia está ahí. Los distintos organismos de derechos humanos han documentado la participación del Ejército, por ejemplo, en los asesinatos durante las marchas en 2018, que hubo armamento militar que fue utilizado para asesinar a jóvenes inocentes. Y luego hemos visto cómo el Ejército ha cerrado fila. Y pues en efecto también nosotros, al menos como organización, lo vivimos directamente cuando Mildred Rayo, Miguel Flores y Gilfren Saborío fueron detenidos por el Ejército sandinista y fueron entregados a la policía sandinista. Entonces hay una complicidad de las instituciones que ya no se puede simplemente callar. Entonces nosotros hemos venido, pues, sosteniendo una campaña, evidenciando y esperamos que el gobierno de Estados Unidos y los distintos representantes y congresistas, a como en el pasado, pues, al final han escuchado las demandas de la oposición nicaragüense, pues, ejercen esta presión sobre la institución. Aunque en efecto, como usted mencionaba, el general Avilés ya está sancionado, pero creemos que hay que elevar la parada. Y al menos nosotros no nos vamos a quedar quietos. Creemos que ahora que estamos en este país, que fuimos obligados a exiliarnos, pues, dijimos no nos vamos a quedar quietos. Estamos aquí, podemos hacer algunas cosas, estamos con cierta libertad, podemos movilizarnos y es lo que estamos haciendo los jóvenes. Hoy sacamos estas tres fotos, pero van a ir viendo gradualmente cada día tres y tres y tres o cuatro fotos de los jóvenes de aún movilizándose en sus distintos estados hacia las oficinas de los congresistas. Y ya, como les decía, la siguiente semana vamos a hacer una acción en la que la ciudadanía va a poder sumarse también a ejercer esta presión. Lo que no creemos es que hay que quedarnos inmovilizados. Hay que seguir elevando nuestras voces, demandando las sanciones para el Ejército, además de la aplicación de la NICAC y de la Ley Renacer. Ya iba a preguntarte por la NICAC y la Renacer, pero interesante el hecho de que no es una carta que dejaron en la recepción, porque esto es una cosa importantísima que se explique. No es una carta que llegaron ustedes, se tomaron una fotografía y entonces para aparecer en redes y que se miren que están haciendo algo los jóvenes de aún, entonces, bueno, ahí está alguien, un encorbatado ahí que los recibe y la fotografía en la que aparecemos con él. Eso, o sea, esta es una acción en el Congreso, pero ustedes están en disposición de visitar a congresistas por congresistas, dejarle la carta y me gustaría, Dolly, que nos explique que la carta no es una carta con un par de parrafitos, sino que hay una explicación de lo que pasa en Nicaragua, de por qué es necesario que las acciones vayan más allá de lo que se ha aprobado hasta ahora. Y no solamente eso, yo diría y pienso, y eso es algo que me puedes explicar vos que tengo en línea, que las herramientas ahí están. Acabas de mencionar NICAD y acabas de mencionar Ley Renacer. Es decir, hay herramientas para profundizar la presión y que entonces lo que se debe hacer es que los congresistas le digan a la administración Biden, señor, aquí está lo que podemos hacer. ¿Qué pasa con esa dictadura que no le aplicamos la presión como debemos y en correspondencia con las barbarias que están haciendo? Sí, justamente es eso, es lo que usted decía y por eso le mencionaba, no nos podemos quedar en la indiferencia o nosotros nos hemos caracterizado por ser un grupo que trabaja mucho desde la comunicación, la denuncia en redes, próximamente vamos a estar lanzando otras campañas sobre el tema de presos políticos. O sea, no nos quedamos quietos y creemos que ahora que estamos en este país, que tenemos la posibilidad de movilizarnos en libertad, de poder ir y hablar con el congresista y explicarles que ellos manejan la situación. Al menos yo fui, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de ir a la oficina del congresista Rick Scott y ellos me decían, estamos muy pendientes de la situación, no solo en Nicaragua, en todo Centroamérica, porque también ellos van viendo que el autoritarismo se va extendiendo en la región. Y lo otro que también, al menos a nosotros ya hemos recibido algunas respuestas y estaré, pues, Lester, Max y algunos otros integrantes de AUN van a estar siendo recibidos por algunos congresistas. Ya tuvimos algunas llamadas con congresistas de Florida, con congresistas de California, de Nueva York y New Jersey. Yo creo que esa es una respuesta positiva a esta acción, porque también creo que es importante que los jóvenes de AUN, o al menos nuestra organización, se ha sostenido y ha mantenido durante estos cinco años esa incidencia, al menos en este país. Entonces, nosotros vamos a estar dándole a conocer a la ciudadanía los resultados de estas reuniones y no vamos a descansar. Lo principal es que sepan que al menos desde AUN tenemos ese compromiso por seguir luchando por la libertad de todos los presos políticos, por seguir luchando por la justicia y el retorno a la democracia en nuestro país. Y al menos nosotros, sí quiero decir, ya no nos hacemos fantasías, al menos no con muchas cosas. Y el tema del ejército y el tema de las sanciones, pues, es una realidad. Son herramientas que tenemos que utilizar y que al menos nosotros vamos a presionar para que sean implementadas. Una cosa más, Dolly, en ese relato que ustedes le están presentando a los diferentes congresistas, está también el tema de los secuestrados políticos, entre ellos Jason Salazar, está las últimas jóvenes secuestradas, está Monseñor Álvarez, que hoy cumple 400 días de estar secuestrado. Es decir, hay todo un planteamiento sobre los jóvenes que han sido víctimas antes, de los 222, incluso Max y Lester, que fueron desterrados, y los que están todavía en los calabozos, más el obispo de Matagalpa y los otros nicaragüenses que están ahí siendo víctimas de un encierro infame. Así es, nosotros en la carta hacemos todo un relato coyuntural de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Muchos de los congresistas, sobre todo los que son de descendencia latina o han ido conociendo el tema de Nicaragua, pues están al tanto, pero en efecto hay congresistas que son más norteamericanos, que están en Estados Unidos. Y a ellos, perdón Dolly, pero a ellos particularmente, a los anglosajones, a los que están más centrados en la política de Estados Unidos con el Medio Oriente, con Rusia, con Ucrania, con China, en Nicaragua, en el centro de las Américas, pasa esto. Hay un régimen que quiere convertir a Nicaragua en la Corea del Norte del continente americano. Ustedes tienen que voltear a ver para este lado. Eso es importantísimo. Sí, y yo también quiero decirle que, por ejemplo, el tema de Nicaragua, una oportunidad para ponerlo con este tipo de congresistas, lo que usted mencionaba, para ellos es importante el tema de que Nicaragua es como el corredor que detiene el narcotráfico, pero también se les explica que más bien el ejército es cómplice de este tema del narcotráfico. Entonces, usar todas las herramientas que tenemos a mano y la libertad de poder expresarnos aquí y explicarles a los congresistas, sobre todo en efecto a los más anglosajones, a los que son, que desconocen a veces incluso el tema de Nicaragua. Y es una ardua labor. Son 535 congresistas. Hay trabajo, hay trabajo. La idea, exacto, es cubrirlos a todos, estamos en eso, hicimos un mapeo de todas las 535 oficinas en cada estado, además que en el congreso en DC, pues también va a estar dos personas de aún llevando también la carta de forma física, también vamos a estar enviando la carta a sus correos electrónicos y vía correo físico. Entonces, no vamos a parar, no vamos a descansar y la próxima semana, pues también ahí le vamos a compartir y esperamos que usted nos ayude a difundir la otra acción en la que la ciudadanía nicaragüense que está en este país se va a poder sumar a ese llamado de presión a los congresistas y a la administración del presidente Biden. Por supuesto, Dolly, estamos en disposición de todo lo que sea para empujar acciones concretas en contra de la dictadura, sanciones en contra del ejército sandinista, más presión internacional. Es bienvenido por aquí y sobre todo viniendo de jóvenes como ustedes activos. Un abrazo, Dolly Mora, vicepresidenta de AÚN. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Café con Voz. Cuídate. Igual, un saludo. Y es determinante que los jóvenes estén ahí en la punta de lanza. Es determinante. Y qué bien que AÚN está encabezando esto y son acciones que nosotros debemos de empujar, respaldar. Con toda la fuerza. Gracias, Agualt.